Milla y un octavo la distancia y ya abren las compuertas. Sí, están en carrera. La lucha es grande. Los primeros, 150 metros de carrera. Mr. GR medio cuerpo al frente, pero el segundo lo están luchando a la parte de adentro. Formal Talent a la parte de afuera. Está Perseo, está Robles Calle Llano y también está Harlan Ruller. En mitad ya de la primera curva, la lucha sigue tremenda. En el primer lugar, Mr. GR con medio cuerpo. Formal Talent adentro al segundo a cabeza. Robles Calle Llano afuera al tercero. A medio en el cuarto, Harlan Ruller. Trato en el quinto lugar se ha quedado ahora Perseo. Van al poste de los 900 metros. Sigue la lucha, Mr. GR. Media cabeza al frente. Formal Talent ahora lo iguala. A cabeza, Robles Calle Llano afuera. Al tercero, a medio en el cuarto, Harlan Ruller. Y a tres. En el quinto lugar se mantiene Perseo. Van ahora los últimos 600 metros. Robles Calle Llano cabeza al frente. Para el segundo, Formal Talent a cuatro. Para el tercero, se coló a la parte de adentro Perseo. En los 400 metros finales, Robles Calle Llano limpio al frente. Perseo entrando en la recta final. Se despega con no menos de cuatro cuerpos. Cuando Wisin S pasa al segundo lugar. Al pescueso Perseo al tercero. Aquí en los 125 finales, pierde terreno Robles Calle Llano. Perseo adelanta la parte de adentro. Robles Calle Llano, medio cuerpo al frente. Ataca Wisin S. El final es tremendo. Creo que se ha mantenido Robles Calle Llano. Pero Perseo está sumamente cerca. Adentro también afuera. Wisin S. Gracias. Gracias por ver el video.